La Secretaría de Educación de Yucatán presentó el programa Diseña el Cambio 2018 que busca promover proyectos de emprendimiento social y autosuficientes para beneficio de alumnos, padres de familia y comunidades. La titular de la CEGEI Loreto Villanueva Trujillo informó que hay más de 33.000 escuelas en todo el país que forman parte de este programa y Yucatán ha participado con un total de 344 proyectos. Recordó que la convocatoria para participar en esta edición cerró el pasado 28 de octubre y tuvo cuatro temáticas. La primera Siente, que consiste en sensibilizar a los alumnos sobre los problemas de su entorno. AS, que consiste en implementar un plan de trabajo en toda la comunidad. Imagina, que es dejar borrar la imaginación de los alumnos y obtener ideas de solución al problema. Y finalmente Comparte, que es compartir logros de la comunidad que inspiren a otros a diseñar un cambio. La titular de la CEGEI indicó que con este programa los alumnos desarrollan habilidades como comunicación efectiva, empatía, autoconocimiento, resolución de problemas y pensamiento creativo. Queremos que estos proyectos se vayan a todo Yucatán, porque en todo Yucatán tenemos mucha riqueza de nuestros niños y nuestros jóvenes que puedan aportar cada uno a sus escuelas y a sus comunidades. Cada proyecto puede ser diferente, así como dice el dicho, ¿verdad? Es sentir, hacerles a los jóvenes, a nuestros alumnos sentir cuáles son, no las necesidades, sino las oportunidades de mejora, ¿verdad? Sentir, imaginarnos cómo las podemos resolver, cómo juntos en un trabajo colaborativo con nosotros, con los maestros, con los padres de familia, con las autoridades de la comunidad, podemos resolver los problemas nosotros. No esperar que venga fulanito, que hagamos la gestión ante menganito o que lo mandemos a México para que nos vengan a solucionar las cosas. Estas herramientas son las que tenemos que darle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, empoderarlos para que ellos mismos sean los agentes de su propio cambio. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.